Por el noche que ya arranca Me excita con la mente, ya no tiene nada de santa A tu cuerpo me encanta, me encanta Sin mantis, sin braciales, con una blusita blanca Por el noche que ya arranca Lo de ella no es serio, es hecho nomás Porque le tripeo, me sigue en snap Prende la planta y me pasa a buscar Ella me vaquea por nacha Me tira y me dice papi inquieta Y yo le respondo que no doy nada Y ella a mí me dice cámbiate, te voy a buscar Ella me vaquea por nacha Me tira y me dice papi inquieta Y yo le respondo que no doy nada Y ella a mí me dice cámbiate, te voy a buscar Me sigue una shorty y se llama Mabel Le gusta la Gucci cartera a Chanel Ella usa lente todita cartier Tiene todas las letras y zapatos en piel Todos los domingos me lleva a Piffel Me compra la madre y me trae el papel Pa' arrebatarlo lo doy en el motel Ella chapea y me tripea Me descuro el cuarto con mueble de Ikea No le peleo porque me vaquea Y se encuerro en el nacha pa' que yo la vea Tiene un par de capos que le caen atraso Pero yo tranquilo, no le paro a na' Tiene su negocio y está bien montado Puede estar con cualquiera y de mí está a pechada Usted me siguió y yo la seguí De mí se apechó y yo me apeché de ti El menor se le movió y a usted le gustó Que tiene pila y tigra atrás y que no importa a mí Ella me vaquea por el nacha Me escribe en una foto pa' bien que tú estás Y yo le respondo que no estoy en na' Ella a mí me dice cámbiate, te voy a buscar Ella me vaquea por el nacha Me tira y me dice pa' bien que estás Y yo le respondo que no estoy en na' Ella a mí me dice cámbiate, te voy a buscar Ella a mí me dice que dónde yo estoy Que le encanta como yo le doy Si la tengo en cuatro me mira y me dice que no se lo saque Que yo no me voy Y yo la vuelvo loca cuando me pasa a buscar Que cuando se lo meta que no le deje de dar Yo le pregunto que si a ella le gusta cuando se lo hundo Y cuando está adentro me dice que siente que yo la mando pa' otro mundo Ella me sigue y yo la seguí Verde video tuyo y medio pa' ti Ya no tengo que gastar Pero ella me lo quiere dar No me interesa lo tuyo Yo se lo quiero matar Ella me vaquea por el nacha Me tira y me dice pa' bien que estás Y yo le respondo que no estoy en na' Y ella a mí me dice cámbiate, te voy a buscar Ella me vaquea por el nacha Me tira y me dice pa' bien que estás Y yo le respondo que no estoy en na' Y ella a mí me dice cámbiate, te voy a buscar Netson Grey del Villar Baby R y Claudio el team produciendo El cartel de los Prado TV Music Yeah, 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 yeah Ay, baby, R Dale, ya, ja, yeah, yeah Ay, baby, R policies, decisions, 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 side no �, yeah, yeah, yeah No, it doesn't matter